bienvenidos a tu canal agricultura con braulio 5 cultivos fáciles de tener en un huerto 1 zanahoria las zanahorias son una hortaliza que debido a su rusticidad son fáciles de cultivar en cualquier tipo de suelo además de que nos brindan una gran cantidad de vitamina a manteniendo nuestra vista sana 2 rábanos los rábanos son una de las hortalizas que son excelentes para cultivar en cualquier temporada del año no son exigentes en un tipo de suelo además de sus fáciles cuidados nos brindan un sabor delicioso en nuestras ensaladas 3 pimientos los pimientos son una buena opción para cultivar debido a su tolerancia a plagas y enfermedades nos brindan energía al consumirlos y podemos utilizar en gran cantidad de nuestros alimentos 4 tomates los tomates son una de las hortalizas más utilizadas en la mesa del hogar los podemos cultivar en macetas y también en espacios libres aportan muchas vitaminas y minerales además de un poderoso antioxidante natural 5 lechugas las lechugas son una de las hortalizas más rápidas en crecer se pueden cultivar perfectamente en casa regulan los niveles de azúcar y es ideal para las personas que poseen diabetes muchas gracias por ver este vídeo te invito a suscribirte y a darle like hasta la próxima